¡Gracias! ¿Pero, José Marta? A ver, Martino... ¿Qué concepto tiene de esto? Porque nosotros lo hablamos con los 5-100, no se logra descansar. Ha ido el trabajo, el club... Había habido un pequeño problemita que se demostró que con mucha gente no debería pasar, ¿sí? En la instancia anterior. Y se llegó a una cancha en la cancha y decidió la victoria por el medio del quinto. ¿Qué lecturas es de este título obtenido por el básquet? Que era el título más que nada para los hijos. El club es una difícil de mantener y llevar a cabo todo eso. Está costando mucho, es mucho trabajo. Los pibes vienen matándose, vienen a entrenarlos mucho. Segundo mes o mes de semana trabajan, estudian y están ahí acompañando a la directiva. Lo que más queremos es hacer. Y yo quiero aclarir. El tema es que un club que trabajamos siempre tiene varias partes.